¿Cómo las emociones afectan tu habilidad de negociar? La parte número 3. Y bueno, y acá, la parte número 3, después de haber visto esto, si no viste el video 1 y 2, te recomiendo después de ver esto rápido, miralos, vas a entender más y te va a ayudar. Pero la estrategia esta, ¿cuál es la estrategia que podemos utilizar cuando la contraparte trae esas emociones pesadas, esas emociones fuertes que nos trae? Ok, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó acá en Harrisburg, en Pensilvania, cerca de Filadelfia, a una hora de Filadelfia, la capital de Pensilvania. Pero tenemos que reconocer y tenemos que de alguna forma, ¿no? Y te pregunto, ¿no? ¿Tú gustaría saber qué forma es que podemos utilizar para desactivar esas emociones? Porque la mayoría de las veces, esas emociones no son por vos o por mí, son porque ellos están trayendo de afuera. Bueno, primero, concepto número 1, vos sabes, es prepararme. Prepararme, si no te has preparado, baja esta hoja. Esta hoja son 10 preguntas fundamentales. Y te insisto, ¿por qué? Porque no hay ningún buen negociador, ¿cierto? Que pueda llegar a calmar la ansiedad del otro, llegar a calmar ese río de emociones, de sentimientos, si no tienes una buena preparación. ¿No? Entonces, por eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tratar de ser sospechosos en los sentimientos que él tiene y fijarnos si somos nosotros los que estamos afectando o vienen de otro lado, ¿no? Entonces, cuando vienen de otro lado, nosotros podemos decirle, che, un día terrible, ¿no? Un día terrible. O sea, podemos invitarlos a charlar. Y te voy a contar ese ejemplo. Podemos invitarlos a charlar. Eh, ¿cómo terminó tu viaje? ¿Cómo viniste? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo estuvo el tráfico? ¿Cómo estuvo esto? Porque, yo sé, yo lo veo nervioso. Yo veo que hay algo distinto. Para el tema de las preguntas y eso, no te olvides que nosotros todos los martes tenemos los masterclass, ¿no? Tenemos el masterclass que lo hacemos a través de Zoom. O sea, todos los martes te invitamos a que vengas, te inscribiste en dos minutos. Si estás inscrito en los grupos de WhatsApp, no te hace falta. Pero, eh, todos los martes en vivo tenemos la interacción, hay preguntas. Y este tipo de preguntas, yo creo que es clave, ¿no? Como el saber de qué, 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 qué tengo en mi, en, 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 en mi valija, en mis herramientas. Un día terrible, ¿no? ¿Cómo terminó el viaje? ¿Cómo terminó tal cosa? Y este trato, trato de investigar, una pregunta abierta, trato de investigar cómo están las cosas, para que, porque si hay algo negativo en él, es bueno que él, que él lo diga, que él lo hable, que él lo discuta, que él lo charle, ¿no? Y le contaba que, una, una experiencia que, eh, estábamos en Harrisburg, este, yo notaba, la persona es David, yo lo notaba, lo notaba, había algo off, había algo mal en él, había algo mal. Y una persona excelente, muy cariñosa, muy, saluda muy bien, siempre un tipo alto, muy bien, muy bien. Pero había algo mal, había algo mal, había algo mal, entonces, entonces, che, este, está todo bien, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, cómo está la familia. Y entonces ahí empezó a hablar, ¿no? Y tenía un temita con la hija, era, claro, la hija, o sea, era con la hija en la universidad, esto, lo otro. O sea, como que empezó a hablar y, en vez de cortarlo, pues nosotros teníamos que volver para Pittsburgh. O sea, pero en vez de cortarlo, en vez de decir, ah, bueno, este, oh, bueno, bueno, también, también, entonces, che, y bueno, es más, este, este, hice un par de llamadas en la, en la, en la reunión para conectarlo con una gente que yo sé que, y que los ayudó a ellos, este, invirtiendo todo ese tiempo, que era religioso, que era sagrado, que teníamos para cerrar este acuerdo con ellos. Un acuerdo, ¿no es cierto?, de, de, de tres años. Pero bueno, pero la, la persona no, no se iba, bueno, ¿qué es lo que, por qué te cuento esto? Porque se generó un entendimiento entre ambos, que, que sobrepasó todo, hicimos de ahí en más, pero hasta me invitaba a la, a la, a la casa que tienen, eh, que tienen la familia en, 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 en las montañas. ¿Por qué? Porque comprendió que lo comprendía, comprendió que era algo importante, y que realmente hablar de, ponernos de acuerdo a, a, en algo para tres años, ese no era el momento. Pero sí, sí, sí fuimos a, a, y si le ayudé, le di una mano en eso, y coordinamos un par de cosas, digo, mira, yo me tengo que volver, pero por qué no mañana hablamos en el teléfono. Soluciona esto, soluciona tal cosa, tal otra, y lo hablamos, mañana ha pasado, vos me, vos me dirás. No, era, es, eh, si, si yo veo que, tratar de negociar eso, cuando la persona no está, y me conviene, me conviene estar cerca de la persona, pero no presionar a que la persona tenga que tomar sesión. Ahí aproveché para ayudarlo, para cultivar una relación, invertir en la relación, entenderlo, generar confianza, e ir avanzando, para que ambos, eh, eh, nos sintamos más cómodos al trabajar. Y fue espectacular, por eso, siempre, 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 y te invito que vengas a que escuches ese tipo de tips acá, y obviamente, vos tenés el, eh, eh, la posibilidad en YouTube, de, de poner más de 400, 500 videos acá en YouTube, ¿cierto? De distintos tipos de cosas, o sea, suscribite a YouTube todos los días, ahí está saliendo un video nuevo, para, para aprender eso, porque la gente se cree que las emociones, hay, 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 hay dos, hay dos escuelas, que no puedo, que no podemos, este, traer las emociones, que las emociones, este, hay que jugar con cara de póker, y no es así, la gente busca algo real, o sea, que yo no puedo ocultar mis emociones, las tengo, pero, una cosa es tenerla, y otra cosa es reconocer que yo las tengo, y utilizarlas mejor, una cosa es ayudar a la contraparte, a que la contraparte, a que la contraparte se dé cuenta que las tiene, como ser, vieron, se acuerdan el estudio, que te comentaba, de la Universidad de Michigan, ¿no? y la Universidad de, de, este, de Virginia, donde ellos, eh, en ese día soleado, ellos hacían preguntas, ellos hacían preguntas, en el día, eh, en ese día de, de, de lluvia, hacían preguntas, che, ¿cuál es la satisfacción de tu vida?, pero, cuando ellos le preguntaron primero, eh, ¿cómo está el clima por ahí?, ¿cómo está el día?, ¿hay sol?, ¿hay lluvia?, y la persona entendió lo que estaba viviendo, cuando le hicieron la pregunta, fue la misma respuesta, y no afectó el clima, hay factores, que nos afectan, y, como buenos negociadores, tenemos que aprender a ver esos factores, tenemos que aprender a tratar de entenderlos, y, bueno, adivinar, tratar de jugarnos, bueno, si yo hago esto, si hago lo otro, porque, eh, nadie tiene, este, la, 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 la razón total, por eso, te invito a los martes, este, ¿en qué te sirve esto?, que todos los martes, nos reunimos, en vivo, ¿no?, y, este, te suscribís acá, está el link de abajo, te, y, y, bueno, estamos discutiendo, todo este tipo de temas, mira, los, los comentarios son excelentes, y, uno va aprendiendo, bueno, aprendí a hacer mejores preguntas, eh, aprendí a darme cuenta de las emociones, bueno, aprendí a trabajar con el no, bueno, aprendí los siete elementos del método de Harvard, todo eso, está acá, está, en, 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 en los masterclass, y los vamos viendo, y, la primicia, si vos venís, te vamos, te damos acceso, a que vos vayas y veas el video después, pero tenés que estar en la masterclass, los que no están en la masterclass, no tienen acceso al video, desgraciadamente, porque es justo para la gente que se esfuerza y que se presenta, pues estamos una hora, pero realmente, a veces estamos dos horas, ¿por qué? por las preguntas, y yo te prometo, que si vos venís, a los masterclass, porque es, para líderes, no me voy a ir, no vamos a terminar el masterclass, hasta que todas las preguntas, no estén contestadas, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, y, espero que te sirva, estos son tres videos, por favor, presta atención, son tres videos, muy importantes, para lograr la satisfacción, y, fundamentalmente, para entender tus emociones, y para saber, utiliza esto, cuando tu contraparte no esté bien, no presiones, ayuda, hasta luego, gracias.